En sólo 31 días, estas son las ocho armas que fueron decomisadas por personal policial, integrado por agentes del Departamento del Escuadrón Verde, la Unidad de Intervenciones Rápidas y la UCE, Unidad de Seguridad de Emergencia. Fueron incautados en Huanchaco, la Hermelinda, la reciente intervención realizada en Chepein, en Pacasmayo, Trujillo y Guadalupe, por robo agravado, así como en Casa Grande y Virú. Tres de estas armas pertenecen a la banda Los Huilos. Cabe resaltar que el decomiso de estas ocho armas se debió al trabajo de algunas juntas vecinales de Trujillo, El Porvenir, Bellavista, Alto Trujillo, entre otras, quienes alertaron y posteriormente respaldaron con información a las unidades especializadas de la Policía Nacional en la región.